El día de hoy venimos a presentarle a Donnie, Donnie Cohn. Él es una persona muy sociable respecto al ambiente aquí universitario en el cual vivimos. Ha establecido muy buenas relaciones personales con personas de todas las carreras. Una buena prueba de lo que significa insistir en construir por sí mismo un proyecto de vida superando situaciones adversas. Creer profecía, filmorellizoro. Ni no hablas esperando, ni estas esperantistas con compromiso. Tengo una esperantista que hay tres movimientos. Y aunque la facta que ni parto en este gran concurso en chino, estas montas que ni estas ver en trepranemos, hay promesplena y un nulo. Uno puede tenerlo como amigo, como consejero. Buen amigo. Gracias a Donnie me pudimos concursar en este certamen que se hizo en China. Donnie es un estudiante muy buen, tiene un nivel muy buen de inglés y trabaja todo el tiempo. Pero tiene algunos problemas con el tiempo. Se le nota por todo lado que es pedagogo, es maestro. Profesor de sus propios compañeros a partir de que comparte con mucha generosidad los conocimientos que va adquiriendo. Donnie me la estudiaba hasta lo que no se le ocurre a uno. Se distingue por su inteligencia emocional, su capacidad de crear y de ser crítico. Hasta ahora le escucho su nombre. Donnie me. Un tipo cumbambero, un tipo recochero, dado la indisciplina, pero más bacán. El alcohol esperantista o caimoyoso. Jue madre, mamá. Curat y el callagema. Oigan, esperando. Intelectual. Inglés. Esperantista. La perseverancia. Convicción. Nada, cara. No.